En los diferentes surtidores de la Ciudad de La Paz se observaban estas filas. Los choferes se quejan de que recorren varias estaciones de servicio para cargar gasolina o diésel. Por su parte, la Agencia Nacional de Hidrocarburos aseguró que se trabaja para normalizar la provisión de combustibles sin que hayan tantas filas. Se espera regularizar esta situación. Reiteraron nuevamente que garantizan la subvención a los combustibles y los precios se mantienen en el país. Y piden no especular con los carburantes. Es que se vaya normalizando. Como podemos ver, ya el tema de gasolina ha pasado bastante. Estamos con una comercialización normal, sin tanta fila. Pero la situación específicamente en esta estación de servicio con lo que viene a ser el diésel oil, estamos apoyando para que se pueda regularizar y liberar el espacio que ocupan de la avenida. Eso, desmentir totalmente el precio de los combustibles y el pago de la subvención no se va a mover. Nuestro presidente ya ha sido muy claro en esa situación. Pedir, por favor, a la población es importante que seamos conscientes del uso correcto que debemos dar a nuestros combustibles.